Usted tiene que presentar la estructura, por lo menos de 200 municipios, lo cual es un trabajo de... Así es, compañeros, excelentes de noticieros hoy mismo. Don Roberto Contreras, refiriéndose al tema político del momento en estos momentos en el país, manifiesta que aún no decide si se va a buscar la reelección a la alcaldía o va a buscar la presidencia de la República a través del Partido Liberal. Yo soy un estratega y un analista político. Casi todo lo que he predicho generalmente se da. No quisiera creer por ningún momento, y escuchen detenidamente esto, no quisiera creer por algún momento que sea un regalo de los aqueos. Aqueos. Los aqueos fueron los que le regalaron a los troyanos un caballo. Un caballo de Troya que por la noche salió y liquidó a los que confiaron en esto también. Podría ser una división dentro del partido o podría venir a armonizarse el partido. Tienen que tener mucho cuidado el partido en cuanto a esto, porque podría ser una jugada estratégica de un aqueo que usa sombrero, bigote y botas en Tegucigalpa. ¿Una jugada de Manuel Zelaya Rosales para penetrar en el Partido Liberal también? Recordemos una cosa. La candidata que tiene libertad y refundación, la abogada Rixi Moncada, sus aspiraciones políticas y las encuestas no las favorecen en ningún momento. El Partido Nacional está extremadamente débil. Entonces las moscas nunca vuelan hacia el vinagre, vuelan hacia la miel. Y en este caso podríamos estar viendo muchas moscas que vienen hacia las mieles del Partido Liberal, pero mucho ojo, podría ser un caballo de Troya o una quinta columna para dividir y a la vez deshacerse de un candidato presidencial que definitivamente es una amenaza gigantesca para libertad y refundación que se llama Salvador Nacional. Porque podrían quebrar a los dos de un solo. Siempre dije, siempre dije que las divisiones profundas que existen entre libertad y refundación le iban a causar...